Y este nuevo año le agregamos eso, que esta realidad que nos atraviesa con o sin pandemia, con o sin problemas, todos los temas merecen ser charlados, porque todos los temas tienen solución. ¿Cuál es la solución? La primera, hablarlos, no tenerles miedo, acompañarnos, resolvernos y sentir que entre todos, que si vos me acompañas de ese lado, que si yo te acompaño de este lado, lo podemos resolver, siempre hay una solución.